Vale, pues muchas gracias Valentina y al mando a Vanessa también y a todo CertiProf. En primer lugar, lo que vamos a hablar hoy es esto de currar en Agile HR Exchange, o sea, desafíos de ahora de implantación en Agile HR. Y lo que vamos a hacer en primer lugar, me voy a presentar un poquito lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer, el problema que hay con la agilidad y sobre todo cuando trabajamos con Agile, teniendo en cuenta que trabajamos con personas, el objetivo es encontrar. ¿Y qué es lo que tenemos que encontrar? Esas personas que tienen ese talento que tenemos que encontrar y hallar para incorporarlos a nuestra organización y además hay que también que tenemos que hacer el efecto inverso, evitar que se vaya. ¿De acuerdo? Siempre vamos a tener, no vamos a poder retener todo el talento que tenemos en la organización, evidentemente, pero sí la mayor parte, porque hay elementos que no podemos prever. Por ejemplo, vamos a suponer que a la hora de retener el talento, pues vamos a suponer una situación en la cual, por ejemplo, Valentina trabaja para, ¿vale? Y Valentina sabemos que es una persona súper, súper, súper talentosa. Pero ahora le toca un premio millonario de que no va a tener que trabajar en su vida y puede disfrutar de la vida. Dudo mucho que la pueda retener, ¿no? Porque va a hacer las cosas que le apetecen y no va a aguantarme a mí, eso no lo puede solucionar. O evidentemente que llega un jefe con más pelo que yo, más guapo, más chulo y que le paga más dinero y le da un trabajo mejor, pues posiblemente, aunque me quiera mucho, pero se va a ir a otro trabajo. Eso no lo podemos evitar y eso está ahí, eso se llama la vida. O sencillamente que puede pasar que por causas personales, pues Valentina o otro trabajador, lo siento, Valentina, te ha tocado a ti, a otro trabajador o trabajadora, pues se vaya a trabajar a otro país, a otra ciudad, lo que sea, o cambie de trabajo porque tiene otras inquietudes. Eso no lo podemos evitar, pero sí que podemos hacer que en el tiempo o en el momento en que esté trabajando con nosotros estén lo mejor posible. Y eso empieza desde el principio, desde la incorporación. He intentado en esta charla, en esta charla la voy a enfocar sobre todo en el Departamento de Recursos Humanos, el gran olvidado, ¿de acuerdo? ¿Cómo puede hacer ese Departamento de Recursos Humanos? ¿Cómo puede potenciar esa incorporación y esa retención del talento? Y también pegar un toquecito al Departamento de Recursos Humanos para que se pongan las pilas y se adecúen a lo que tienen que hacer en las metodologías ágiles para que todo funcione como un reloj. No se trata de buscar personas y que hagan una cosa y ponerlas a trabajar. Eso era antes. Ahora los trabajos son mucho más abiertos, son mucho más del pensamiento y sobre todo se necesita más que conocer las herramientas o conocer la realización del trabajo, tener esa habilidad, esa inquietud, esa forma de interactuar entre todas las personas para que se solucione ese problema, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es cómo podemos incorporar todo esto y no se trata de como hace un siglo, que algunas veces también lo hacen, es ir a la Plaza Mayor y vamos a picar piedra, ¿no? Pues a ver, ¿quién quiere picar piedra? Como todos saben picar piedra, pues dependiendo de la ley de la falta de la demanda, pues vas poniendo más o menos trabajo, ¿no? Pero aquí de lo que se trata es esto, ¿de acuerdo? Encontrar a esas personas. ¿Quién puede asistir a este webinar? En principio, todos, pero especialmente a líderes de recursos humanos que gestionan el talento, a consultores y especialistas en la gestión del talento, a líderes en la transformación de negocios, a cualquier persona, evidentemente, que les gusta ya ir y a todo aquel que quiera aprender y evolucionar en su conocimiento. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer es, voy a dejar un link, que ya lo he dejado antes, ¿de acuerdo? Para, y voy a poner la pantallita, ¿vale? Toda aquella persona, ¿de acuerdo? Toda aquella persona que quiera poner en la pantalla que estáis viendo, esta es una herramienta que se lea así retro, ¿de acuerdo? Toda aquella persona que quiera, a ver si aparece, siempre pasa esto en los directos, en los directos, toda aquella persona que quiera poner o incorporar cuál es la necesidad o cuál es la idea que tiene en este webinar, puede entrar aquí y lo puede poner. Es un, no sé si es que estáis entrando muchos, que es raro, ¿vale? Y ya tenéis un más en el cual se abre una tarjeta y lo vais poniendo, ¿de acuerdo? Claro, hasta aquí, ¿vale? En primer lugar me voy a presentar, evidentemente, algunos me conocerán, otros sí. Soy Jorge Sánchez, soy de España, ¿de acuerdo? Tengo 35 años en experiencia en dirección de proyectos de todo tipo, en múltiples sectores. Soy socio director de Moviliza Consulting y Moviliza Academy y nos dedicamos a formación y a mentoring y consultoría. Soy trainer, evidentemente, de CertiPro, de Craft Manager, de PCB, de PeopleServe, de Arcelos y de Europea Neclar, entre otras certificadoras. Soy colegiado del Colegio de Informáticos de la Comunidad Valenciana de España, soy miembro de ISACA, participo activamente en el INCIBE y realizo y colaboro, entre otras, con Scrum Manager y con CertiPro, ¿de acuerdo? En la cual soy CertiPro con Nob and Major. ¿De acuerdo? Ahí tenéis mi perfil de YouTube, mi perfil de LinkedIn, mi Twitter y mi correo electrónico por si alguno tiene alguna necesidad. De todas formas, si tenéis alguna consulta, pues lo podéis pasar directamente a CertiPro y me la hace llegar, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a ver es qué esperas del webinar, ¿no? Lo que esperas del webinar, que es la pantalla que hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Que no sé por qué no me va ahora. Mira que lo he utilizado veces, pero... A ver ahora si aparece. ¿De acuerdo? Y aquí lo podéis ir poniendo. De todas formas, tampoco pasa nada porque lo podemos decir abiertamente, lo podemos poner más adelante. Sobre todo lo que me interesa, que me digáis cuál es el factor decisivo de un proyecto, ¿de acuerdo? Y el factor decisivo de un proyecto, ¿vale? Lo vais a poner aquí. En este link que os paso, vais a poner el factor decisivo de un proyecto. No sé si conocéis Mentimeter, ¿de acuerdo? Y aquí en Mentimeter nos van a salir las personas que estáis contestando. Podéis ir contestando en Mentimeter, he pasado el link en el chat y podéis ir contestando qué es lo que os parece que es lo más importante, ¿de acuerdo? Lo más determinante en un proyecto. Os dejo un minuto de tiempo para que lo hagáis. El código he pasado el link, ¿de acuerdo? El código lo tenéis aquí, a ver, os he pasado en el chat, ahí tenéis el código, ¿de acuerdo? Yo os he pasado el chat. El código es menti948567 y 1. También os he pasado un link directo, Adolfo, que lo ha preguntado, en el chat. He pasado en el chat, creo que a todos os llega el chat, ¿no? Os ha llegado a todos el chat, que es menti.com, no sé qué, es un chat. O sea, lo pincháis ahí directamente y entráis directamente, no hace falta que pongáis mente y entréis, ¿de acuerdo? ¿Vale? Mientras vais contestando, ¿vale? Os comento un poquito las cosas, ¿vale? Y ahí vais. Vamos a poner otro link, ¿vale? Otro link que quiero que vayáis contestando. Es el que veis, ¿no? El segundo link que me digáis, me valoráis del 1 al 5 vuestro perfil. Es decir, podéis pertenecer a varios perfiles. Podéis ser CEO y jefe de proyecto o jefe de equipo y valorar del 1 al 5 vuestro perfil. Para hacerme una idea o para que tengamos una idea del perfil de usuario que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, ahí podéis poner, hay dos links, uno que es este que estáis viendo, el factor decisivo en un proyecto con ese código, que es el segundo. Y el último que acabo de poner sería este, que pongáis, ha contestado una persona aquí, dos personas, y me digáis, tenéis 5 puntos. Y decir, de todos los roles que tenéis ahí, ¿de acuerdo? Indicarme cómo repartir los 5 puntos. Podéis tener 4 puntos de CEO, 3 de jefe de proyecto, 2 de jefe de equipo, 5 de mano intermedio. Y vais valorando, mientras tanto. ¿De acuerdo? Mientras estáis valorando el segundo, ¿vale? Vamos a ver lo que habéis respondido en qué es lo más importante de un proyecto. Lo más importante de un proyecto es el resultado, las personas, recursos y tiempo, el alcance cerrado, adaptabilidad, recursos, tiempo ROI, el recurso humano, los objetivos, la definición del alcance, el tiempo. Esto es lo que estáis diciendo como factor decisivo en un proyecto. ¿De acuerdo? Esto es lo que estáis diciendo, lo podéis ir completando. Y el perfil que tenemos hasta ahora, vamos a ver el perfil que estáis, es este perfil, ¿de acuerdo? La media de las personas que estáis contestando, hasta ahora habéis contestado 9 personas, ¿de acuerdo? Habéis contestado 9 personas aquí y 10 personas, este es el perfil que tenéis, ¿no? Estáis todos, lo que más predomina es jefe de proyecto y jefe de equipo, ¿de acuerdo? Y lo que menos predomina es mando intermedio, ¿vale? Y esto es el perfil que tenemos en clase, ¿no? Para lo que tenemos. Factor decisivo en un proyecto. Una persona dice el resultado, ¿vale? El resultado en base aquí a lo que te dice el cliente o a la resolución de la necesidad del cliente. Otra persona dice los factores más decisivos en un proyecto es las personas, otros recursos y tiempo, es decir, yo tengo recursos y tiempo y hago cualquier proyecto. El alcance cerrado, es decir, yo tengo que hacer un proyecto, tengo el alcance cerrado y no lo puedo modificar mientras esté haciendo el proyecto. Otra persona dice lo contrario, adaptabilidad, ¿vale? Otra persona dice recursos, tiempo y el retorno de la inversión, ¿de acuerdo? Otra persona dice recursos humanos junto y otra persona dice los objetivos. Los objetivos, ¿quién los define? El cliente, el equipo, el jefe de proyecto, la empresa en la que trabajas. Otra persona dice la definición del alcance. Hay que tener claro quién define el alcance. Y otra persona dice el tiempo. Aquí esto es muy variopinto, ¿vale? Y no todo tiene por qué ser lo que estáis diciendo. Vamos a ver cómo resolvemos esto, que lo resolveremos al final. Esto queda aquí para que al final del webinar lo comentemos, ¿vale? Si queréis poner alguna más, pues podéis poner alguna más. Y esto es el resultado final de los perfiles que tenéis. Se ha demostrado que el factor decisivo en un proyecto, sobre todo, son las personas que están incluidas en esta arriesgada misión. De hecho, podemos decir que vamos a tener dos proyectos y vamos a dar un ejemplo deportivo, como puede ser un partido de fútbol. En ambos casos participan 11 jugadores y un equipo cuela más goles que el otro y no los anula y gana un equipo teniendo los mismos recursos que el otro porque han jugado mejor, han tenido más suerte o sencillamente su objetivo es colar más goles que el contrario, ¿vale? Y por lo tanto han ganado el partido, ¿verdad? Y esas personas pueden ser que sean más hábiles técnicamente, estén más motivados o estén mejor preparadas para el partido. Con lo cual, las personas que intervienen en el partido son las que van a hacer que el proyecto salga adelante independientemente del estado del césped, del balón, de si llueve, si hace frío, si hace calor. Todo eso va a hacer posible que el proyecto salga adelante y son las personas que hacen que esto sea posible. El Departamento de Recursos Humanos, en su visión de encontrar y fidelizar a estas personas, debe incorporar y desarrollar los principios de la agilidad moderna a la gestión del talento humano. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ir aplicando las nuevas prácticas basadas en los marcos ágiles para generar esta transformación en la mentalidad de las personas y, como no, en las organizaciones para adaptarse a los nuevos escenarios de negocios actuales. Es decir, que tenemos que replantear lo que hemos dicho antes, la mentalidad, el mensaje de las personas que dirigen o que intervienen en la dirección de la decisión de la captación del talento, la captación del personal a la organización, adaptándolos a los negocios actuales y al escenario actual en el cual está. Por lo tanto, tenemos que rediseñar la búsqueda del talento y muchas veces tenemos que encontrar algo que no está definido o algo que no existe. Por lo tanto, tenemos que encontrar una persona que se adapte lo más pronto a ese perfil. De hecho, hay muchas veces que se buscan vacantes que no se encuentran porque no se saben encontrar o se determina que la persona tiene que ser experto en todas esas cosas y, a lo mejor, no es experto en todas las cosas, sino que tiene predisposición para aprenderlas de forma rápida. ¿De acuerdo? El propósito es acelerar la transformación mediante la difusión de los valores ágiles. La agilidad va a hacer posible que esta transformación sea lo más rápida posible, la mejor posible, con lo cual tenemos que colaborar con el cliente. Y el cliente puede ser la persona que contrate, puede ser la organización o puede ser directamente una empresa tercera que nos contrate para buscar personas para nuestra organización, para un proyecto temporal o sencillamente para otra organización. Tienen que ser estas personas energizadas, tienen que tener organización de aprendizaje, tienen que tener liderazgo y tienen que cambiar rápidamente en todas las áreas de negocios de la organización, con lo cual tienen que ser unas personas muy dinámicas y con una mentalidad muy abierta, ¿de acuerdo? Con lo cual, para ello, como todos sabemos ya lo que es el manifiesto ágil y seguro que alguna presentación habéis visto en el manifiesto ágil, este manifiesto ágil parido en el año 2001, como ya sabéis, ¿de acuerdo? Se ha transformado en otro manifiesto para la gestión ágil del talento, con lo cual tenemos seis reglas, que es redes de colaboración sobre estructuras jerárquicas, inspiración y compromiso sobre gestión y retención, transparencia sobre secretismo, motivación intrínseca sobre recompensa extrínseca, adaptibilidad sobre prescriptividad y ambición sobre obligación. Estas son las seis reglas del manifiesto ágil de la gestión del talento. Como podéis ver, el manifiesto ágil se puede adaptar a otros escenarios como pueda ser este. ¿Por qué redes de colaboración? Porque si tenemos un equipo que colabora, ¿de acuerdo? Y en lo más horizontal posible vamos a tener equipos más potentes y no vamos a depender de decisiones de otras personas que tienen que tomar decisiones por nosotros y vamos a perder tiempo y van a depender de una persona, de muchas personas, con lo cual la decisión no va a ser la más correcta. Tenemos que tener inspiración y compromiso sobre la gestión y retención del talento en base a opciones que no hacen que la persona se involucre. Evidentemente, la transparencia fundamental, la motivación intrínseca, es decir, hacer feliz a la persona en todos los sentidos, independientemente de recompensas extrínsecas, como puede ser el dinero o bienes materiales, cuando se quita ese bien material la persona no trabaja, ¿de acuerdo? Adaptabilidad sobre la prescriptibilidad, es decir, que yo me adapto a los cambios, a los nuevos entornos que estamos realizando para trabajar y evitamos que nos digan lo que tenemos que hacer. Pasamos de ser operarios, ¿de acuerdo? A ser artesanos del conocimiento, a trabajar con el conocimiento y a ayudar y a hacer todo esto posible. Y sobre todo tenemos que tener una obligación, una ambición sana, ¿de acuerdo? De crecer, de abarcar y de realizar el trabajo frente a una obligación. Tenemos que ir a trabajar, no a calentar las sillas, sino a echar unas horas, sino a producir. ¿De acuerdo? Con lo cual, todo esto se tiene que combinar a la hora de tener estos resultados tan positivos que vamos a intentar solucionar. ¿De acuerdo? Evidentemente, tenemos que ver qué ha pasado con la metodología o el método tradicional o con los framework ágiles, ¿no? Por ejemplo, en el floje del crente no está la gestión de proyectos y recursos. En la agilidad, los equipos son autoorganizados. En el método tradicional, los requisitos están escritos en su totalidad al inicio del proyecto. Y una vez que están escritos no se pueden modificar. En los framework ágiles, los requisitos cambian constantemente. Es decir, que yo puedo cambiar los requisitos del proyecto o las características del proyecto dependiendo del escenario o lo que yo voy a hacer. Es decir, si yo voy a hacer un proyecto y tiene que estar cerrado y no lo puede cambiar, imaginar que antes de la pandemia, pues, hemos comprado durante un año, ¿vale? Una plaza para hacer fiestas o para hacer cosas al aire libre para que todas las personas puedan disfrutar durante el primer año de la pandemia. Eso no puede ser, no va a ir nadie. Eso no va a dar lugar a ningún fruto, con lo cual podemos cambiarlo, ¿vale? Porque el escenario y el ambiente en el que estamos moviendo va cambiando. También la competencia puede hacer cambios, por lo cual nos obligue a modificar nuestro producto, ¿vale? El ambiente tradicional, los requisitos se priorizan por dependencia entre ellos. Es decir, como ya tengo definidos todos los proyectos, lo que voy a hacer es priorizarlo dependiendo de la dependencia para que me cueste lo menos hacerlo, porque tengo claro lo que tengo que hacer. En los framework ágil, los requisitos se priorizan por el valor que aportan al negocio, dependiendo del valor que apontan en un momento dado en el negocio, se van creando. Porque además las entregas en agilidad son iterativas, ¿vale? Se van entregando poco a poco. En la metodología tradicional, el estado del proyecto se mide por el porcentaje de finalización, ¿de acuerdo? En los framework ágiles el proyecto se mide en términos de funcionalidad entregada, sino lo que hemos entregado que funciona, no lo que nos falta por hacer, ¿de acuerdo? El riesgo generalmente en la metodología tradicional no se maneja diario. En los framework ágiles, los riesgos son administrados diariamente y por todo el equipo, ¿de acuerdo? En la metodología tradicional, los clientes necesitan mucho tiempo para recibir el producto final, porque hasta que no está prácticamente acabado o finalizado no sale entrega. Y en los framework ágiles, al principio del proyecto, el cliente puede obtener parte de su entrega del trabajo con entregas incrementales, sobre todo si trabajamos con metodologías iterativas como pasa el Scrum, ¿de acuerdo? En la metodología tradicional, el cliente no interactúa durante el proceso. En los framework ágiles, los cambios del proyecto son bienvenidos y aceptados, ¿de acuerdo? Con lo cual, si vemos la parte de la izquierda, estamos realizando un proyecto, estamos realizando un encargo. Y en la parte de la derecha, estamos realizando un proyecto, algo que no se ha definido previamente, con exactitud y que puede cambiar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en la metodología tradicional, lo que estamos haciendo es un encargo. Nos dicen lo que tenemos que hacer, exactamente lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer y cuánto lo tenemos que hacer. Y en los framework ágiles, lo que tenemos que hacer es resolver una necesidad con unas directrices que pueden cambiar durante el proceso y que tenemos que dar el mayor valor posible y cuanto antes. Con lo cual, estamos trabajando desde dos puntos de vista. Si estáis trabajando con un entorno estático que no va a cambiar a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Pues trabajar con metodologías tradicionales. Ahora bien, si estáis trabajando en un entorno que cambia y evoluciona con el tiempo y estáis en un mercado dinámico que los negocios están cambiando rápidamente, pues tenéis que trabajar con framework ágiles, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Evidentemente, aquí ya tenemos una diferencia del pensamiento entre el enfoque ágile y el enfoque de waterfall, ¿de acuerdo? Evidentemente, el enfoque de ágile es basado en las personas, que es lo que os pedí antes, en waterfall en procesos. ¿Por qué? Porque en procesos es algo que se ha realizado antes y un proceso lo tengo que seguir al pie de la letra para obtener el resultado. ¿De acuerdo? En agile la documentación es mínima, la requerida, eso no quiere decir que no haya documentación, ojo, ¿vale? En waterfall la documentación es extensa y tiene que estar creada desde el principio. El estilo de los procesos en agile, si trabajamos con metodologías iterativas, como Scrum es iterativo, en waterfall es lineal, ¿de acuerdo? Seguido en procesos, aunque también se puede trabajar con metodología lineal, pero de forma ágil, ¿de acuerdo? Con Kanban y con Lean, ¿de acuerdo? Sobre todo la mejora continua y la forma de trabajar con ese procedimiento lineal, sobre todo si está alineado y en base a las personas. La planificación por adelantar en agile es baja, en waterfall es alta, con lo cual un cambio en waterfall es muy, muy, muy difícil de realizar, en agile es prácticamente igual. La priorización de los requisitos en agile se conforma al valor del negocio del cliente y en waterfall conforma el plan de negocio. El aseguramiento de la calidad en agile está centrado en el cliente y en el waterfall centrado en el proceso. En la organización, en agile es auto-organizada y en el waterfall es gestionada. El estilo de la gestión en agile es descentralizado y en el waterfall es descentralizado. El cambio está basado en la prioridad del backlog en agile y en waterfall es un sistema formal de gestión del cambio. El liderazgo en agile es colaborativo, el liderazgo servicial y el waterfall es mando y control, buster and commander. La medición del rendimiento en agile es valor entregado del negocio y el waterfall es al fin del proyecto. Y el retorno de la inversión en agile empieza desde el principio de la creación del proyecto a lo largo del proyecto y el waterfall varía en función del ciclo de vida del proyecto y muchas veces hasta el final del tiempo de ciclo no se entrega ese valor, no se retiene la inversión. Por lo tanto, si tenemos una inversión o un proyecto de varios años, hasta dentro de varios años no vamos a obtener ningún resultado. ¿De acuerdo? Vamos a dar, llegado a este punto, vamos a dar un par de definiciones de agilidad para centrarnos en el tema. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la agilidad es la capacidad de crear y responder al cambio con el fin de obtener ganancias en un entorno empresarial tumultuente. Eso es lo que es agilidad, obtener ganancias en un entorno turbulento. ¿De acuerdo? Y también puede ser la capacidad de equilibrar la flexibilidad y la estabilidad. ¿Qué quiere decir la flexibilidad? La flexibilidad en adaptarme a los cambios que se producen en el mercado y la estabilidad en que mi organización sea capaz de realizar estos cambios. Con lo cual, estos serían los conceptos de la agilidad. O sea, flexible pero estable, ¿de acuerdo? Y obtener ganancias frente a un entorno empresarial turbulento. No grandes ganancias, sino obtener ganancias. ¿De acuerdo? Vamos a ver que hay más de 40 variantes diferentes de allá y por lo tanto explicar esto es relativamente muy difícil. Allí vemos 40 métodos distintos de agilidad. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿cuál aplicamos? Aplicamos Drive, Managing 3.0, aplicamos Lex, aplicamos Nex, aplicamos Safe, aplicamos Lean Startup, aplicamos Personal Kanban, aplicamos Kanban, aplicamos Scrum, aplicamos Debox, aplicamos TDD, aplicamos XP, aplicamos Crystal, FDD, DSDD, ASDD, ¿de acuerdo? Es decir, hay un montón de metodologías y de framework y en la cual a la hora de aplicarlo no sabemos cuál utilizar, ¿no? No sabemos cuál utilizar. Evidentemente, lo que te trata, tenemos claro que llegado a este punto, ser ágil no es seguir un proceso. Si llegado a este punto pensáis que la agilidad es dar una receta para que seáis ágiles, no existe. No existe. Eso es la metodología predictiva. Si queréis realizar algo que ya se ha realizado anteriormente, pues podéis ir a pedir un lugar de trabajo en una factoría de producción apretando tornillos como en la famosa película de Charlie Chaplin al principio del siglo XX, ¿no? ¿Vale? Pero tened en cuenta que si hacéis eso, tarde o temprano, más bien temprano que tarde, un robot va a hacer vuestro trabajo, ¿vale? Porque el proceso está definido. Nos tenemos que adaptar a los cambios rápidamente. Tenemos que tener una mentalidad ágil, que son las combinaciones de acciones y comportamientos que dan como resultado la cultura ágil. Llegado a este punto, estamos empezando a pensar que la agilidad tiene algo que ver con el cambio de mentalidad, con el cambio cultural, con el cambio de ser. ¿Puede llegar a ser una filosofía? Pues muchas veces es planteado así, teniendo en cuenta que la agilidad viene del mundo Toyota, del TPS de Toyota, y viene del mercado o de la filosofía japonesa, ¿no? Que es una mentalidad basado en un cambio cultural, ¿no? Por lo tanto, es un tema prácticamente, cambio cultural rozando la filosofía. Es una forma de hacer la cosa, una forma de organizarse, ¿no? Es un cambio, la forma de trabajar basados en planes lineales hacia un enfoque adaptativo. Es decir, que nos tenemos que ir adaptando poco a poco a estos cambios, de forma constante y paulatina, ¿vale? Para obtener estos enfoques. Por lo tanto, tenemos que orientar a entrega valor temprana y centrado en el cliente. Por lo tanto, tendremos que resolver una necesidad lo más pronto posible, dándole valor al cliente e intentando iterar y darle la solución cada vez mejor, haciendo a la vez mejora continua. ¿Qué es lo que se trata? Es obtener que el cliente interactúe con nosotros y conjuntamente vayamos a resolver el problema de forma iterativa y de forma progresiva. ¿De acuerdo? Evidentemente, Ayael, llegado a este punto, os habréis dado cuenta que es un movimiento global. De hecho, estoy seguro que aquí somos personas de varios países, con lo cual esto a nivel mundial se está estandarizando. ¿Por qué? Porque el mercado global. Con lo cual, tenemos que participar todos en esto. Ayael es un vasto movimiento global que está transformando el mundo en el del trabajo. El movimiento despegó, como he dicho antes, con el manifiesto Ayael allá en el año 2001. Y ahora se está extendiendo rápidamente a todas las partes y a todo tipo de organización. Fijaros en el 2021. Con esto ya llevamos 20 años con la agilidad. No es un movimiento pura moda pasajera. ¿De acuerdo? Es una moda que está aquí y que ha llegado para quedarse. De hecho, en agilidad estamos ya en la tercera ola de la agilidad. ¿De acuerdo? En los primeros 10 años se hablaba sobre todo, vamos a poner unas fechas aproximadas. ¿De acuerdo? No vamos a hablar del mundo en el que hemos instalado, pero si no, la primera parte de la agilidad se trataba de crear y de entregar el producto lo más pronto posible con nuevas funcionalidades. En la segunda ola es cómo podemos mejorar el equipo para obtener el mejor rendimiento del equipo. Y en la tercera ola en la cual estamos ya inmersos y nos tenemos que sumir es cómo podemos integrar el negocio en la agilidad. No se trata de tener mejores productos, entregar productos, entregar funcionalidades. No se trata de tener un equipo de alto rendimiento que trabaje muy bien. No, se trata de poner en el mercado producto cuanto antes mejor y que sea absorbido por esto. Estamos en esa tercera hora, con lo cual estamos viendo que estamos evolucionando muy rápidamente en solo 20 años. ¿Por qué AI? ¿Por qué utilizamos AI? Pues básicamente en una organización ágil los equipos autoorganizados brindan continuamente un nuevo valor para los clientes. Es decir, si tenemos equipos que están autoorganizados, emponderados, van a entregar valor continuamente al cliente porque están orientados y tienen la vocación de servir al cliente. Evidentemente, debido a que el trabajo se realiza de forma iterativa con interacción continua con los usuarios, la organización puede actualizar constantemente lo que hace para cada usuario individual, casi, casi, casi en tiempo real. Con lo cual, como nos estamos adaptando continuamente, tanto a nivel de equipo como a nivel individual, nos estamos alineando continuamente con la solución y con los cambios que se están produciendo y evidentemente tenemos que crear una cadencia común que en Scrum se llama Spring en la cual muchos equipos pueden trabajar conjuntamente en proyectos, parte del proyecto que luego encaja en todos en uno y en grandes desafíos completos de manera coordinada. Un ejemplo de esto son las carreras de Fórmula 1. Habéis visto en un pit stop cómo cambiar las ruedas del coche. O sea, hay como mínimo cinco o seis equipos que están trabajando en ese cambio de ruedas. Un equipo compuesto de tres o cuatro personas por cada rueda, otro equipo que frena o que sujeta al coche, una persona delante u otra persona detrás con los gatos hidráulicos del coche, que levanten el coche y dos personas en el chasis que están al lado del piloto para que no se mueva el vehículo. ¿De acuerdo? Y una última persona que hace las labores de coordinador, que en este caso sería el Pruebo Owner, que comprueba que todas las labores de cada uno de los equipos lo han hecho en tiempo y forma que llamamos sprint y podemos llegar a cambiar las ruedas del coche en tan solo dos segundos. Ahora bien, si un miembro del equipo tarda cuatro segundos, el cambio de ruedas sería en cuatro segundos. Por lo tanto, esta cadencia común de entrega y de entrega de valor constante tiene que ser metido en mena para que todos los miembros del equipo, independientemente del equipo al que pertenezcan, trabajen todos conjuntamente y a la vez. ¿De acuerdo? Con lo cual, he explicado lo que es un sprint y he explicado lo que es un escalador. ¿Por qué ágil también? Pues cuando cuando a Yair se hace bien, los equipos están trabajando dentro de un modelo de negocio en el que la organización está generando valor tanto para la organización como para el cliente. Es un modelo de negocio que está integrado en una cultura de la organización. ¿Vale? que su objetivo es entregar valor al cliente cuanto antes y evidentemente todo se mueve de manera integrada, lo que genera costos marginales bajos o nulos, retornos masivos a escala y el trabajo que se está realizando frente a la información y el dinero. Con lo cual, todo va conjuntamente los valores, la cultura de la organización y la utilización de los recursos humanos y tecnológicos para dar el mayor valor posible al cliente. Todo esto está conjuntado y por encima de todo están los valores y principios ágiles. Evidentemente, ágil se trata de trabajar de forma más inteligente en lugar de trabajar de forma más dura. Con lo cual, no se trata de hacer más trabajo en menos tiempo, sino lo que se trata es de generar más valor con menos trabajo, que es la gran ventaja o la gran idea que tenéis que traer. No se trata de trabajar más duro o de trabajar más en menos tiempo, sino de entregar el mayor valor posible con el mínimo esfuerzo, con el mínimo trabajo. Con lo cual, aquí se trata de utilizar los recursos y de mejorar la entrega continua de valor. ¿De acuerdo? La máxima prioridad en Agile es satisfacer al cliente. El objetivo de Agile no es entregar un producto o venderle un producto, sino darle satisfacer al cliente lo máximo posible. Esto es una declaración muy revolucionaria. En la mayoría de las empresas públicas de hoy, la máxima prioridad no es satisfacer al cliente, la máxima prioridad es maximizar el valor para los accionistas reflejados en el precio de los accionistas. Evidentemente, si lo que queremos es obtener grandes beneficios para el repartir dentro de los accionistas, puede pasar que los clientes no quieran contratar nuestros servicios porque el cliente se va a ir a la competencia en donde le dan más valor. El objetivo de una empresa no es ganar dinero. El objetivo de una empresa o de una organización es mantenerse o durar a lo largo del tiempo. Hay que evitar los beneficios a corto plazo. ¿De acuerdo? Hay que tener vistas a futuro y el objetivo repito de una organización es sobrevivir a lo largo del tiempo. Esto es igual que las especies de la naturaleza. La especie más fuerte no necesariamente en la que va a sobrevivir en el tiempo. ¿De acuerdo? Es la que más rápido se adapta al entorno y obtiene lo mejor de él. ¿De acuerdo? Porque a fecha de hoy que yo sepa ¿de acuerdo? Mientras nadie me diga lo contrario no existe ningún dinosaurio. El dinosaurio es quizás o las especies de los dinosaurios las especies animales dentro de todos los dinosaurios las más grandes las más potentes las más poderosas que a fecha de hoy no existen. ¿De acuerdo? Hay otras especies incluso otras especies que van desapareciendo. ¿De acuerdo? Tenemos que tener claro que el valor y el esfuerzo y voy a tomar lo que decía Pía lo que dice Peña María ¿de acuerdo? Hay que tener que realizar hay que tener una correlación entre valor y esfuerzo para ello lo que tenemos que tener en cuenta son si confiamos en alguien ¿por qué le obligamos a hacer informes detallados? Si sabemos que lo hace bien lo hace bien en cierta plena evitamos hacer informes que no llevan a nada si valoramos la creatividad y la innovación ¿por qué le realizamos? ¿por qué queremos a las mejores personas si le decimos lo que tenemos que hacer? queremos las mejores personas para que creen lo mejor le podemos supervisar le podemos dirigir le podemos dar el objetivo pero no le tenemos que decir lo que tienen que hacer por lo tanto tenemos que valorar la creatividad y la innovación si queremos cooperación entre los miembros del equipo ¿por qué recompensamos a los miembros del equipo de forma individual? esto va a tener consecuencias nefastas en el equipo vamos a tener soluciones que no van a llegar a ningún lado si queremos involucrar a todas las personas ¿por qué poner objetivos numéricos? porque si planteamos objetivos numéricos y unas metas que tienen que llegar sí o sí independientemente de la calidad de lo que consigan de la mentalidad que consigan se van a enfocar en obtener esos números no en obtener esa coordinación de equipo evidentemente si queremos tener igualdad en todos los miembros del equipo ¿por qué promover solo a algunos? tenemos que promover a todos por igual tratar a todas las personas por igual si la diversidad es importante ¿por qué hay tan pocas mujeres en la alta dirección? ¿por qué hay tan pocas personas que vienen del mundo de tecnología en la alta dirección? ¿de acuerdo? en un consejo de administración ¿cuántas personas de la alta de tecnología existen? ¿vale? ¿cuántos orcillos existen? ¿vale? frente a directores comerciales directores económicos o personas de este perfil más clásicos ¿vale? tenemos que tener un ajuste entre los valores y el comportamiento y la estructura por otro lado ¿de acuerdo? es decir tenemos que tener que balancear y que tenemos que tener claro que los principios y valores y su comportamiento y la forma de ser de las personas tienen que encajar en estos procesos en esta jerarquía en esta estructura de la organización y en estos valores culturales que está planteando en la organización dentro de esta estructura con lo cual tenemos que acoplarlo todo ¿cómo solucionamos estos retos en agilidad? pues básicamente en la encuesta que hizo en el 2020 el IR en el State for Agile del 2020 en la actualización del 2021 ¿de acuerdo? pero CertiProf la ha sacado y la podéis la podéis cotejar tampoco se va mucho pueden variar los porcentajes ¿de acuerdo? pero indica que el 63% destaca el desarrollo del liderazgo como factor del éxito hay que desarrollar el liderazgo en todas las categorías ¿de acuerdo? y fijaros el segundo la atracción del talento top que realmente eso está predestinado a ser líder ¿de acuerdo? creamos Scrum para los departamentos de recursos humanos o para HRGile ¿de acuerdo? lo que tenemos que tener claro hay que tener mayor integración colaboración y adaptación y adaptación de todas las áreas de la nómina el desarrollo profesional el reclutamiento y selección la comunicación efectiva en todo el equipo el mejor rendimiento y motivación en el equipo de trabajo mayor organización y transparencia de las actividades visibilidad de las actividades que cada integrante del área está realizando ¿vale? al tener una reglamentación constante se pueden mejorar los procesos de reclutamiento y selección pues fomentamos la empatía la adaptabilidad y el crecimiento del área y por último la integración de herramientas nos permite una mejor visibilidad organizacional utilizando tableros de los camas ¿de acuerdo? fijaros que esto es lo mismo que Scrum pero adaptado a los departamentos de recursos humanos evidentemente si queremos tener un Scrum para la adquisición del talento pues tenemos que tener claro el proceso de boarding ¿de acuerdo? inducción bienvenida a los nuevos colaboradores promover la cultura estimular el compromiso ¿de acuerdo? tenemos que tener constantemente el feedback la estrategia de retroalimentación y desempeño laboral metas y objetivos alineados con el feedback laboral sistema de recompensas para todo por igual ¿vale? tenemos que tener una atmósfera de trabajo con estrategia de mejora del clima laboral salario emocional responsabilidad social y sobre todo tenemos que tener un desarrollo constante de las habilidades y capacidades planes de carrera planes de profesionalidad y en el caso de que esta persona tenga que salir de la organización por el motivo que sea pues esta salida tiene que ser o este despido de una forma amigable ¿no? amigable porque quien sabe esa persona te puede volver a contratar en el futuro o puede volver a tu organización quien dice esto a nivel de adquisición del talento se puede transformar como estáis viendo claramente a la hora de captar clientes es exactamente lo mismo si trabajáis en el mundo de ventas o de captación de clientes tenéis que trabajar con la misma mentalidad a la hora de captar y detener el talento de las personas tanto de fuera de la organización para que entran en tu organización como las personas que no se vayan de tu organización evidentemente aquí tenemos en este póster que seguro que habéis visto todo ¿de acuerdo? ¿cómo podemos crear Agile en pocas palabras ¿no? nos habla de adaptar el mensaje forma de trabajar sobre todo con personas T ¿vale? que tienen un amplio conocimiento y un y ganas de trabajar y de colaborar en equipo co-crear ¿de acuerdo? trabajar basado en evidencias cambio impulsado por la fe ¿de acuerdo? Agilidad se impulsa mucho por la fe ¿vale? también se impulsa por el valor tenemos un diseño de organización para la agilidad extendiendo a organizaciones ágiles en todos los sentidos ¿de acuerdo? como pueden ser modelos ágiles de Spotify Híbrido Save Holocracia y Sociocracia Coming Scale Les ¿vale? servicios ágiles en recursos humanos tenemos un modelo de 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 entorno de que es el modelo cine fin en el cual partimos que podemos estar en un mundo desordenado podemos pasar a complejo a complicado a causa obvio sobre todo el agile moderno en el cual tenemos que hacer que la gente sea creíble continuamente entregamos valor hacer que la seguridad un requisito previo y experimentar y aprendizaje de forma rápida es todo esto en conjunto todo este resumen de todas estas herramientas es lo que nos va a hacer que podamos reinventar las prácticas de la gestión de las personas de una forma rápido ¿de acuerdo? para ello volvemos a la esencia ¿no? la pirámide de Magno ¿no? que tenemos la fisiología la seguridad la afiliación el reconocimiento la autorrealización todo esto ya lo conocéis ¿no? la pirámide de Magno que tenemos que estar en cuanto más alto de la escala del propósito pues mejor estamos el objetivo es llegar a la autorrealización ¿no? pero pasamos de respirar y de comer y de tener un descanso hasta la autorrealización confianza respecto o éxito o hasta la moralidad creatividad espontabilidad falta de prejuicios adopción de los hechos y resolución de problemas a la máxima exponencia de las personas pero en el mundo laboral ¿vale? si esto es a nivel social a nivel personal lo podemos trabajar con un concepto que se llama Ikigai ¿no? que ya lo decían los japoneses en lo cual tienes que tener claro lo que amas tienes que tener claro en lo que es bueno tienes que tener claro lo que necesita el mundo y tienes que tener claro por lo que te pueden pagar evidentemente si haces lo que amas y en lo que eres bueno vas a tener pasión si tienes claro lo que amas y lo que necesita el mundo vas a tener una misión si tienes claro lo que necesita el mundo y por lo que te pueden pagar se llama vocación en lo que eres bueno en lo que te pueden pagar, se llama vocación, perdón, profesión, pero el concepto que hay es cuando se junta lo que amas junto con lo que necesita el mundo, con lo que eres bueno, y además te pagan por eso, estarías dentro de la satisfacción de la persona, con lo cual se trata de llegar a ese concepto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Los otros, pues, son pasar por la vida. Pasar una forma de la vida. Este es el objetivo, llegar a ese estado del Iquigai. Es muy, muy, muy complejo. Lleva su tiempo. También tenemos que tener en cuenta que hay diferentes formas de pensamiento. ¿De acuerdo? Tenemos claro que hay dos tipos de pensamiento. El hemisferio derecho, que está orientado a los valores emocionales, y el hemisferio izquierdo, que está orientado al mundo racional. Si os dais cuenta, en el mundo izquierdo, en números, simbología, lógica, expresión, lectura, escritura, racionamiento, aprendizaje, todo aquello que podemos aprender. De una forma basado en trabajo, en estudio y en conocimiento. En la parte de la derecha, son lo que llaman los soft skills. Imaginación, creatividad, emociones, sentimiento, intuición, música, espacio. Es la forma de ser de la persona. Y las dos partes, tanto el hemisferio izquierdo y el derecho, tienen que convivir y hacen que toda la inteligencia esté basada en estas dos partes. Una persona puede ser muy hábil técnicamente, pero negado a la hora de trabajar, porque no se sabe relacionar con las personas. Y una persona puede ser muy poco hábil a nivel hard skill, pero muy hábil en los soft skills y puede ser muy hábil a trabajar. Por lo tanto, tenemos que coordinar que todo esto sea posible. Evidentemente, la diferencia, la principal diferencia entre las hard skills y las hard skills está muy clara. Por ejemplo, mientras una es fácil de medir y definir, la otra es más complicada de precisar. En los hard skills, habilidades duras, como aquellas señales, como un currículum, o en la sala que tiene certificado su título, tú puedes decir que sabes Scrum, haces un curso de Scrum o no, o te haces un examen y lo apruebas. Tienes un título, pues lo justifica. Yo sé esto. ¿De acuerdo? Las habilidades duras son aquellos talentos y habilidades que se pueden medir. Por lo general son específicos para un trabajo en particular y se pueden aprender formando o capacitándose. Es decir, si tenemos una habilidad que se puede aprender, pues podemos enseñar a esa persona. Pero eso no adquiere es algo más. O las habilidades blandas. Son aquellas que ayudan al empleado a construir relaciones maduraderas con sus compañeros, trabajos y clientes. Evidentemente, lo que se trata es que estas habilidades son menos definidas, que a menudo se aplican solo a un trabajo específico, sino que son universales. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, la mejor manera de capacitar a los empleados no es comparar las habilidades duras con las blandas, sino desarrollar las dos a la vez. Trabajar con las dos partes del cerebro. Ser racionales, pero además emocionales. Es decir, la mejor solución es trabajar con las dos partes del cerebro. Llegado a este punto, nos aparece el señor Marú. Vamos a hablar de los paradigmas organizacionales. Vamos a ver que hay cinco paradigmas. Hay siete realmente, pero el magenta y el infrarrojo son prehistóricos. Vamos a poner, pero los cinco que nos interesan. El rojo, que es el impulsivo, que es la división del trabajo, la autoridad del mando, que está basado en el coste. El ámbar, que es conformista, jerarquía formal, procesos, la norma. ¿De acuerdo? El naranja, que es el logro, innovación, responsabilidad, meritocracia, estratégica. Estrategia, normalmente estamos a fecha de hoy entre la mayoría, la mayoría de las personas, la mayoría de las organizaciones en el ámbar y en el naranja. ¿De acuerdo? Se trata de llegar al mundo pluralista, el verde, ¿de acuerdo? Que es lo más parecido a las metodologías ágiles. El empoderamiento, la cultura de valores, el grupo de interés. Estamos hablando de cultura, pasamos de estrategia a cultura. Y el evolutivo, pues es la autogestión, la plenitud integral. Vamos más allá de la agilidad, ¿no? Vamos, como hemos avanzado antes, al último nivel de la pirámide de Marlow. Si os dais cuenta, esto coincide directamente con la pirámide de Marlow, como hemos visto anteriormente. Si lo queremos detallar más, aquí vemos un resumen, el modelo organizativo, los ejemplos y las aportaciones. Por ejemplo, el logro conformista, ¿vale? Pueden ser la iglesia, las formas armadas, los gobiernos y la educación pública. El mundo del logro, el mundo naranja, estamos hablando de multinacionales de las empresas tradicionales y la educación privada, el modelo que hay. El modelo pluralista son las organizaciones hábiles, ¿vale? Y el mundo evolutivo útil son las suelocracias, que en la cual estamos, lo que hemos dicho antes, ¿vale? Con lo cual, estamos trabajando normalmente en el entorno entre ámbar y naranja. Tenemos que pasar al modelo pluralista, que está focalizado en el empoderamiento y la motivación en las personas. Y son modelos organizativos híbridos, ¿de acuerdo? Con la cual empoderamos a las personas los valores culturales y los modelos del grupo de interés. ¿De acuerdo? Sería pasar a ese modelo, que está muy bien, ¿eh? Que casi nadie ha llegado. El evolutivo ya la repela, ¿no? Pero es llegar a eso, ¿de acuerdo? ¿Vale? Evidentemente, llegado a este punto, vamos a hablar de objetivos. El modelo objetivo de Waterfall, Tomdown, ¿de acuerdo? Unidireccional por flujos irreversibles, sin ciclo de feedback y se trata de tener unos objetivos mejorando el rendimiento. Donde está el empirismo, pasamos de la estimación del valor a la medición del valor. Pero eso es el modelo Waterfall. El modelo ágil se utiliza con OKRs, ¿no? Con OKRs que se trata de tener objetivos y resultados clave, con lo cual tenemos que acoplar todas estas referencias que han trabajado con OKRs, ¿de acuerdo? Y aplicarlas a nuestra organización. Evidentemente, tenemos que hacer uso basado en lo que dice Yonder, en su libro, ¿vale? Y mide lo que importa. La fórmula de Yonder para los OKR haré este objetivo según medido por estos resultados clave. Y los resultados clave se basan en claves que son los KPIs, ¿de acuerdo? Tenemos que salir a tener compromisos o KRs ambiciosos e incomodantes. Tenemos que salir de la seguridad psicológica, de la zona de apatía o de la zona de confort, ¿vale? Y de la zona de la ansiedad, de la presión por desempeño. Es decir, podemos tener una seguridad, poca seguridad psicológica, pero muy presionado. Pasamos de la apatía a la zona de ansiedad, pero si tenemos seguridad psicológica y poco presionados, estamos en una zona de confort. Pero si estamos en un mundo coordinado entre seguridad psicológica y presión del desempeño, estamos trabajando en una zona de aprendizaje, en autonomía, maestría y propósito, que es donde se trata de conseguir el mundo de los OKRs. ¿De acuerdo? Evidentemente, esto es un objetivo OKRs cualitativo, incomodante, fácil de recordar, ambicioso y accionable, y se trata de obtener esto. Esto sería un modelo de OKR, esto no es un uso de OKRs, sino sencillamente un ejemplo de lo que tenemos. Los OKRs se revisan y se gestionan cada trimestre, se implementan interactivamente, no de arriba a abajo, ¿vale? Y si no, de organización más equipo a nivel individual, ¿vale? Eso en cuanto a los OKRs, que también es muy necesario a la hora de implantar estas metodologías y la forma de medirlos en la organización, ¿de acuerdo? De la forma tradicional, ¿vale? Se trata de tener transparencia total, ¿de acuerdo? Transparencia total y de lo que se trata es de gestionar equipos multidisciplinares en la cual la parte de negocio, la tecnología y el diseño convivan de forma coordinada, con lo cual tenemos células de trabajo en la cual tenemos las partes de negocio, tecnología y diseño que trabajan de forma coordinada. ¿Cómo formo el equipo? Pues seleccionando el talento. Si lo tengo internamente en la empresa, porque muchas veces está, es ver que lo tengo, saber qué habilidades tiene, identificarlo y sobre todo poner en el foco en el upskilling, es decir, en la promoción de estas personas, de este talento dentro de la organización. Si no lo tengo, lo tengo que buscar fuera, ¿de acuerdo? Por lo cual lo tengo que atraer, lo tengo que buscar, tengo que tener algo para atraer el talento. Se trata de tener, a la hora de tener el talento, de seleccionar el talento, pues normalmente lo que tengo es una estrategia mixta, ¿vale? Con lo cual requiere que paralicemos los esfuerzos entre ver lo que tengo dentro con ver lo que hay fuera, con lo cual tengo que obtenerlo, ¿no? Evidentemente la atracción del talento de la entrevistas realizadas por personal capacitado y recursos humanos a las entrevistas que las llevan los futuros colegas, es decir, que los futuros colegas de esa persona tienen que intervenir en las entrevistas de trabajo. T, que el foco está puesto en la decoración a la descripción del cargo. A, que el foco está puesto en el encaje de la organización y en el propósito. Y por último, que el proceso de incorporación mayoritariamente sea administrativo, pues capacitamos significativamente en habilidades relacionadas en la cultura profesional y en programas de rotación para sumergirse en la organización y generarnos, porque se trata de involucrar a toda la organización en este proceso de captación y de la innovación del talento. Puedo atraerlo con marketing y posicionamiento. Tengo que saber qué cuento, dónde lo cuento, cómo lo cuento, para que la gente quiera venir a trabajar con nosotros. Puedo personal o puedo conocer a los candidatos, a los postulantes a través de tener fichas de user person, ¿vale? Lo que les motiva las necesidades, las metas, es decir, conocer a las personas a nivel emocional o a nivel de sus necesidades o a nivel de su forma de ser para ver cómo se lo puedo acercar o alinear con mi organización. Puedo utilizar las redes sociales en la búsqueda de la ayuda, pues sabemos que el 74% de las empresas usan redes sociales. El 79% de los candidatos no trabaja de forma adecuada su marca personal, con lo cual si las personas no saben promocionarse para que sean visibles en las redes sociales, a la vez lo encontrarán. LinkedIn y Facebook son las principales redes sociales utilizadas tanto por reclutadores como por candidatos. Ten en cuenta que Instagram está sumando muchos adeptos actualmente. También el 34% de las empresas afirma haber rechazado a algún candidato por su imagen en redes sociales. Es muy importante tener esto en cuenta. El grado de digitalización del proceso de selección a las empresas se situa en España en torno al 54,3% de media, aunque va en aumento. Aunque 4 de cada 10 profesionales ya han estado en algún proceso en el que se utilizan las nuevas tecnologías para la selección, la entrevista presencial sigue siendo lo mejor valorado para obtener los candidatos. Y por último, los portables de empleo son la primera opción para la que reculan el 98% de los candidatos. Por lo tanto, las redes sociales nos ayudan. Hay que tener también en cuenta a la hora de atraer al candidato cuando tú le obligas al candidato a comprar ropa, ¿no? A comprar ropa. Por lo tanto, como dice Gennady, tenga cuidado con las empresas que le exigen comprar ropa nueva, independiente de las habilidades que tengas. Porque no te preguntas qué experiencias quieres que tenga un candidato, no te dice qué quisieras que dijera de tu marca o que no es en el proceso, qué quisieras que sienta alguno que atraviesa en tu proceso cuál ingresa y cuando no, es decir, qué quisieras que piense el líder de la oposición, ¿de acuerdo? Se trata de que el atributo que hayas recordado hace el simple cercano a ti y obtener ese efecto guau que todo el mundo quiere. No estamos trabajando para un ejército, estamos trabajando con una organización que se está incorporando y está evolucionando, está creciendo, está sobreviviendo a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Eso es lo que se trata. Podemos crear lugares ágiles de trabajo, lo famoso workplace, ¿de acuerdo? Como tenéis aquí. Podemos ver, saber qué es lo que buscan los candidatos. Enumeramos en orden de importancia y lo primero es motivadores intrínsecos, líderes que los desafíen y que los inspiren, equipos de pares con los que las posionen a trabajar, propósitos compartidos entre la organización y el nivel personal y paquetes de compensación que los valoren y reconocen. Todo esto es lo que buscan los candidatos, ¿de acuerdo? Pero primero motivadores intrínsecos que identifiquen y los indesea y que identifiquen los desafíos a lograr. Eso sería. Luego tenemos que tener claro que la captación es continua. ¿Cuándo comienza tu proceso de reclutamiento y cuánto dura? Pues evidentemente la búsqueda no puede empezar cuando tengo la necesidad. Tiene que ser previo a la necesidad, ¿vale? Se trabaja un sprint de una o dos semanas, pero para trabajar con un sprint, tener en cuenta que para trabajar con un sprint, la pila de producto tiene que tener mayor cantidad de personas, en este caso serían las historias de usuario, con la pila del sprint. Es decir, que ya tenemos que tener una base de personas que estén interesadas en trabajar con nosotros, ¿vale? Un sprint según un perfil o con un objetivo, definamos la planificación del sprint, el Google del sprint con la persona que estamos buscando, ¿vale? Es lo que tenemos que estar alineados. Y por eso el equipo se involucra activamente a ver si tiene en cuenta que tiene un montón o personas caracterizadas o categorizadas para buscar ese perfil que estamos buscando a la hora de lograr el objetivo. ¿Cómo midemos este tiempo de búsqueda? Pues muy fácil, dimensionado. ¿Cuántos equipos no pueden entregar valor por estar incompletos? Y monetizar la pérdida de entrega de valor del negocio. Si no encontramos el candidato y el dominio a tiempo, ver cuánto tiempo, cuánto valor estamos perdiendo, cuánto dinero estamos perdiendo. Por lo tanto, se trata de trabajar con Scrum. ¿De acuerdo? De la misma forma que Scrum, pero adoptando. ¿De acuerdo? Para la adquisición de talento, pues básicamente tenemos que seguir el seguimiento oportuno para las vacantes y candidatos, visibilidad de las vacantes y quién está atendiendo, implementar Scrum. Podemos priorizar qué vacantes necesitan ser atendidas con mayor urgencia. Podemos ver en el Daily Meeting cómo hemos avanzado con las vacantes y qué impedimentos tenemos para poder conformar el grupo de candidatos viables para cada vacante. Y por último, mayor visibilidad, comunicación y cohesión con el equipo, lo cual genera mayor adaptabilidad. Esto sería a la hora de trabajar con Scrum, a la hora de trabajar con talento. Si tenemos un tablero Kanban, ojo, tablero, que no metodología Kanban, podemos tener un tablero de esta forma, ¿de acuerdo? De lo cual tenemos un backlog, ¿de acuerdo? De lo cual tenemos un montón de candidatos que los podemos alinear en los calibres de búsqueda de empleo que estamos creando y que hemos definido y ver en qué momento están desde la publicación de la vacante, el filtro de recursos humanos, el filtro de la entrevista técnica, el filtro del cliente, el buffer del candidato rechazado, la contratación, el proceso de entrada. Algo cual tenemos claro cómo estamos y cómo vamos evolucionando el candidato, en qué situación estamos y qué tenemos en cada una de las áreas. Evidentemente, el reclutamiento de referidos es bastante interesante, que las personas nos refieran candidatos y que las propias personas de la organización nos refieran a los candidatos a la hora de contratar, ¿vale? A la hora de trabajar con candidatos, pues los miembros del equipo saben lo que quieren, son las personas con quienes van a trabajar, para alcanzar objetivos, generar capacidad para identificar competencias y habilidades y luego gestionar su desarrollo. Los clientes para recursos humanos candidatos libres, pero la elección debe ser mutua y el recurso humano se convierte en mediador y en vez de facilitador del encuentro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que movilizar en equipo para que digan qué quieren y cómo lo quieren y que podamos integrar y llegar a un acuerdo entre lo que el cliente está dispuesto a pagar y lo que necesita el equipo, ¿de acuerdo? Para eso los recursos humanos están muy interesantes ahí. Pero aquí tenemos un riesgo, ¿vale? Porque en el programa de referidos puede ser que las personas busquen, los miembros del equipo busquen personas afines al equipo. Es decir, si estamos trabajando en un grupo de chicos, normalmente van a preferir chicas, ¿de acuerdo? No podemos tener el miembros de diversidad y, por lo tanto, o vamos a intentar contratar a familiares o vamos a obtener o captarlos por bonos de empresa, ¿de acuerdo? Tenemos que evitar los bonos de recompensa, tenemos que tener cuidado con el miembros de diversidad y, sobre todo, con la experiencia de los referidos que tienen que ser acordes al puesto de trabajo. Evidentemente, podemos tener segmentar la audiencia de forma digital y de forma comercial, ¿de acuerdo? Podemos utilizar entrevistas por competencia, de situación, de tareas, de acciones y de resultados y, evidentemente, en la entrevista el candidato muestra lo que puede hacer y tiene para ofrecer y que convencerse desde lo que le apasiona sin disfrazar las respuestas y el entrevistado lo conozca haciendo y que pregunte sobre cómo lo hizo, por qué, como tal o cuál es la decisión, además de evaluar su calificación o su habilidad o su experiencia. Con lo cual, tenemos que tener una dinámica entre lección mutua y preguntas que disparan en el ejercicio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuéntame más? Es decir, tenemos que entender desde el punto de vista del entrevistador qué es lo que quiere o qué es lo que quiere el candidato y desde el punto de vista del candidato qué le puede ofrecer la organización. Se tiene que dar un acuerdo. Evidentemente, tenemos que comparar candidatos en todos los sentidos, habilidades técnicas y habilidades sociales y contratar tiene dos resultados posibles, ¿de acuerdo? O contrato o no contrato. Si contrato, ¿vale? ¿Qué he aprendido para mejorar esta forma de contratar? Y si no contrato, tengo que tener claro la experiencia del usuario para saber por qué no ha sido contratado. Porque el candidato puede rechazar la oferta. ¿De acuerdo? A la hora de integrarlo en la organización, pues tenemos que tener una autogestión, ¿vale? A nivel global, ¿vale? Tiene que ser gamificado, automatizado y personalizado. Tiene que haber unas lecciones básicas a la persona. Tenemos que tener claro el propósito de la compañía y tenemos claro que tenemos que tener unas pacientías o tú por áreas para saber qué es lo que hace cada área, ¿no? Y por último, es asignarle un mentor que le ayude a integrarse rápidamente en la organización, ¿vale? Evidentemente, tenemos que formar y desarrollar continuamente a las personas para que vayan adquiriendo más habilidades. Hay habilidades que se pueden aprender y otras que no. Y por último, tenemos que tener claro, con esto estamos acabando, ¿vale? Cuando hablamos de desarrollo tradicional y desarrollo ágil, ¿vale? Estamos hablando de dos formas diferentes de trabajar. Ayer hablamos de plan de carrera, ¿vale? Con jerarquía, un título lo más importante y solo cuenta del crecimiento vertical. Y ahora lo que hacemos es lo que realmente es lo que generamos y lo que aportamos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una persona de reciente incorporación puede tener mayor jerarquía o mayor poder dentro de la organización porque genera más valor. Va a ser premiado en contravalor, no al tiempo que lleva. Podemos tener una matriz de especialización por persona. Tenemos que tener una matriz de competencia de equipos, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos que tener un mecanismo para tener claro el mejor fit de un empleado a un rol ágil y la retroalimentación continua sobre el trabajo y la entrega de valor. Adaptabilidad, transparencia, inspiración y compromiso, redes de colaboración, leanability y propósito. Tened en cuenta que hoy el talento ágil sale volando de tu organización si no eres capaz de retenerlo. Y dicho esto, pues finalizamos la charla.